Bueno, Diego, Diego con esta canción nos viene a nosotros, que era una canción para pedirle perdón a mi Jenny por todos los ponderos que me he mandado. A ver qué pasa, más apoyo Diego. Con esta canción queda listo el tío. Además, un buen amor, que en el costal es de oro, además, un buen amor, por eso es mi razón, valgo mucho junto a ti. Soy muy feliz contigo, valgo mucho, para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo importante es que me amas y te amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y te amas para siempre. ¡Vale mucho un buen amor! Para siempre, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo importante es que me amas y te amo para siempre. ¡Vale mucho un buen amor!